Las cinco cosas que no sabías de Patti Cofré. Es la monarca de la chuchada, pese a que no le gusta decir garabatos. ¡Me conceden 15 segundos! Pensó ser monja y vivió en un internado hasta los 13 años. Toma desayuno a la una de la tarde. Es fanática de los libros y la música clásica. Tiene Instagram, pero no lo sabe ocupar. Tiene WhatsApp, pero no lo contesta. Señoras y señores, estamos acá de regreso. Un gran abrazo para todos los que estén al otro lado de la pantalla. Queremos invitarlos a que se sigan cuidando. Hoy día tenemos dos grandes amigos. Desde su casa está ella, la reina de Chile, Patti Cofré. ¡Bravo! ¡Increíble! Hermosa, guapísima, feliz como siempre. Y tenemos acá a Iván Valenzuela, que ha venido a acompañarnos. ¡Ídolo! 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 La verdad es que el programa pidió a George Clooney por AliExpress y llegué. Y llegaste tú. ¡Mira! Mauricio Flores, que viene con muchas sorpresas. Ojo, este 5 de septiembre trae una verdadera bomba. Vamos a hablar de aquello, porque tenemos algo muy interesante con Mauro. Pero queremos preguntarte, Patti, los 15 segundos. Esto es un emblema nacional. Este es un respiro nacional. Pero, Sergio. ¿Qué? Pero la Patti no dice garabatos. ¿A verdad, po? ¿Cierto, Patti? No. No. ¿Cómo ha sido entonces? No entiendo. ¿Cómo es esto, Patti? Es decir, no, en serio, a mí no me cargan a andar a garabatos. A las cachocheras. A las cachocheras, ¿no? Y esto salió de, bueno, no sé, se hizo tan popular esto, de repente, ahí en Morandé con compañía, que empezó a salir a todo. ¿Y cuál es eso? Pero esto ya está como olvidado desde que empecé a hacer la encuesta. ¡Oh, señora! ¡No, no, no, no! ¡No se haga la loca! ¡No! Todo el mundo quiere tener sus 15 segundos. Además, a mí no me conviene que se olviden. Si no le cagan el negocio. Si no le cagan el negocio. Estabas contando que esto parte con Morandé. ¿Cómo fue exactamente que parten estos clásicos y emblemáticos 15 segundos? Bueno, los 15 segundos partieron con mucho antes, cuando trabajamos con Pepe Tapia, Daniel Vilche, trabajábamos en La Antoñana, me acuerdo, que era un local que estaba frente al Club Hípico. Perfecto. Era como una hostería. Ajá. Y ahí hacíamos, aquí estaba Thompson también, mi compadre Bruce. Es decir, todo el grupo que ahora no está, creo que quedamos dos nomás de todas. Y resulta ahí que yo estaba haciendo una escuelita, pero una escuelita con una señorita totalmente... Es que en ese tiempo era muy difícil, no se podía decirle barbaridades. Hasta que llegó Pati. Claro, hasta que llegó. Es que me sacaron los choros del canarto. ¿Cómo fue entonces? ¿Tú llegas transformada en una maestra y qué ocurre? Ahí yo estoy dándole clase a los niños seriamente, como lo hace cualquier señorita de haciendo clases. Sí, claro. Y resulta que los niños empezaron a propagarse, a propagarse, a propasarse. Ajá. A decirme cada barbaridad, me decían, señorita, señorita, ¿cuántos niños tiene usted? Bueno, yo me refería al, ¿cómo se llama? Al grupo de mis alumnos. Entonces le dije, 40. Puta, qué choro. Bueno, mi adoración. Esa cuestión no era tener hijos, sino que era una tira de chunchules que salía. ¡No! Y yo me fui enrabiando, enrabiando. Entonces me decía otra brutalidad. Oiga, abuelita, ¿y cómo le quedó la chauchera a Chicha? Oiga, señorita. A estos tiempos de ahora ya no creo, pues en esos tiempos a lo mejor, pero ahora ya está medio escabia ya. Oiga, señorita, señorita, me decía otro, el chicho azul. ¿Me da permiso para ir al baño? Eso le decía yo. Bueno, mi niño, pero yo lo acompaño. No, señorita, que me acompañe la señorita directora. Le tirita más la mano y chucha, qué rica la hueá. ¡No! ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo, Carlos? Claro, te choriaste, po. Claro, te molestó, po. ¡Te chorié! Sí, po. ¿Cómo me faltan el respeto en esa forma? Y estábamos grabando, ahí estábamos en vivo. ¿En vivo? Pero quedó la escoba porque el mundo quedó. Toda la gente estaba relleno. Toda la gente quedó, pero la primera chuchadita que le hice ya quedó. ¡Cuántos mientos! ¡Ay, Dios mío! Yo no sé de dónde me salió tanta, tanta cosa. Porque estaba... ¡Dale, mangaso! Con un... Con una regla. ¿Le sacaste la cresta? Ahora le decían puntero. Puntero que en ese tiempo le decían regla. Después lo cambiaron porque él contaba que en la palabra era muy fea. Ajá. Así que le pusieron puntero. Y yo le daba guaraca al quien se le dejó el espinazo rojo. Eso. Rojo. Que le pegaba sin compasión. Está bien, po. Y agradezca. Cuacho, pon su... Agradezca yo que soy nada. ¡Ah! Mati, a propósito de lo que está pasando en estos días, que recién estamos comenzando a liberarnos de esta suerte de claustro. ¿Qué le dirías tú a la gente que hace fiestas, a la gente que se transforma en agentes peligrosos para la salud pública, a esa gente que no abedece y acata las reglas? ¿Qué le dirías tú en 15 segundos? ¡Oh! Son tantas las cosas que querría decirle a estos rechazos. ¿Cómo pueden ser tan... ¿Cómo no van a meterse en la cabeza? Vamos, ya llevo siete meses. Siete meses de sentado. ¿Por qué? Por ustedes. Que no entiendan. No entiendan. ¿Qué es lo que hay que hacer para que entiendan? Abrirles la cabeza a los... Agarra el bicho. ¡Ay, estoy enfermo! Lo primero que haces a mi capilar en el hospital. En el hospital no hay ca... No, 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 no. No, no, no. No, no. Quedan niños solos. Abuelos, los abuelos. En una parte había unos abuelos... Tomando los viejos. ¡No! ¡Sí! ¡Ay, no sé qué decirle a esos viejos de... Oiga... La nueva ministra de salud. Así sería. Con esta conferencia en mi sala, así sacaba. ¡Agradezcan que soy una dama! ¡Genial! Oye, oye, Pati. Genial. Fue tan, tan importante este sketch, este personaje que armaste, que llegaron a la Teletón. Es verdad. El 2010 llegaron todos a la Teletón y queremos recordarlo, mira. Mi niña, ¿qué se quedaron los cronos? Con permiso de las damas y los caballeros... No, 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 no. ¿Me conceden 15 segundos? ¡No! ¡Mira dónde estás calientemente! ¡A ver, no viento! ¡Fue una ovelota ahí está! ¡No vengo con... 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 ¡Y hoy en día! ¡Yo te cuento! ¡Yo te cuento algo! ¡Yo te cuento algo! ¡Yo te cuento algo! ¡Tengo una! ¡Tengo una! ¡¿Cómo te llama la cueva? ¡Una! ¡Un alzón! ¡Vui a ver a la media agua que vive este marido de la cueva! ¡Tiene una yucatúa, tini, tini! ¡Tiene piojo en la cueva! y agradezcan agradezcan que soy una dama ídola máxima terremoto mundial ese sketch es parte de una obra mía, la tía Milleray que hago yo, su socia es la Patti Cofré, la Julia y resulta que hasta el día de hoy tenemos el orgullo con Patti de decir que es uno de los sketchs más bajados, más reproducidos en YouTube de la Teletón del 2010, fue épico, porque resulta que se le quedaron los micrófonos abiertos y salió todo al aire al otro día la Patti fue portada así que notable y un orgullo para mí tenerla en mi compañía de revista. La relación de ustedes es muy bonita, acaba de decir aquí tu amigo Mauricio Patti que él cree que tú debieses ser inspiración para una película que tu historia es tan atractiva está tan llena de matices que debiesen hacer una película con tu vida pero como no nos alcanza el presupuesto queremos ver el muro de tu vida mira cuéntanos qué es esto Patti bueno aquí está la iglesia que está en Vicuña Maquena al llegar a 10 de julio ya y son las monjas franciscanas ahí estuve yo muchos años mira cuántos años más menos y desde qué edad bueno yo más o menos entré a las monjas a la edad de los 6 años 6 años chiquitita sí más o menos ajá y ahí hice mi primera comunión ahí me confirmé mira ahí seguí 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 inclusive ahí yo llegué ya a ser de niña pasé a ser señorita señorita claro oye pero es verdad que era la que desordenaba las monjitas la chascoñaba difícil pero ahí con la la animaba y la fiesta y la le armaba y el gallinero ahí la removía ahí sí cuando hablaban de fiesta yo era la primera que paraba el dedo para para organizar todos los bailes inclusive yo me inventaba unos monólogos sola mira hacía bailar a las chiquillas yo era la pirinola de ahí del colegio las monjas se mataban de la risa con los cantos que yo les cantaba unos cantos antiguos que cómicos también eh eh pati entonces tú te vienes desde el sur desde freire con tu familia porque a los 6 años ingresas entonces a este convento es decir eh yo de de freire me fui a la casa de mi abuelito chiquitita ajá chiquitita porque usted sabe los padres de repente se olvidan y ponen el huevito y después adiós caseros arréglatelas como puedas ajá y de ahí me fui a la casa de mis abuelitos y de ahí partió mi mamá acá a Santiago a Santiago a a ver qué podía hacer a trabajar ajá y como el único trabajo que ella encontró fue ser creada doméstica ajá y a mí donde me dejaba para mi mamá lo más que pensaba era protegerme claro por supuesto no que dejarme ahí a la deriva donde como además que las patronas tampoco no aceptaban con niños con guagua así que la misma señora Anita o Barrugia que fue madrina mía de de confirmación ella le dio la idea a mi mamá internal ok perfecto en la franciscana y nunca tuviste la vocación y ahí llegué a la franciscana y nunca tuviste vocación porque no te llamo Dios claro claramente tu vida fue yéndose a otro lugar nunca tuviste la intención de ser monjita dedicarte al Espíritu Santo en realidad a mi no creo que me haya me tocó el Espíritu Santo cuando cuando dice la primera comunión y la confirmación claro después parece que me abandonó no es que le dio cierto asusto mucho a Chucha oye Patita Patita tú hablabas de las de las monjitas las hermanas franciscanas pero nosotros en nuestra rutina y yo te pregunto a ti le podés contar a la gente cuál es en qué convento estaba ahí en las adoradoras del divino miembro no oye y cómo se llaman esas monjas no la superiora se llamaba Sorruda pero nosotros le decíamos Sorruda eran las monjas cuántas las monjas las monjas julientinas oye la Claudia estuvo ahí pero después se salió nuestra productora oye y mientras tú estabas hablando con las monjitas y viviendo toda una cuestión religiosa Mauricio Mauricio por otro lado le decían el capitán corneta pero tiene mucho que ver lo que pasa es que cuando yo recién empecé en el mundo de la actuación mi nombre artístico era Mauricio corneta flores lindo y calzaba y calzaba dime de qué te jactas de qué careces es que bueno ese es el punto que toda la gente piensa que cuando yo cuento de que mi nombre era corneta flores piensan de que alusión al aparato reproductor masculino y la verdad que no era así sino que a mí era porque ah que decepción yo te estaba mirando con otro lo que pasa es que cuando yo era niño mi mamá me regaló una bicicleta y esta bicicleta venía con un clápsom entonces la gente no sabía que se llamaba clápsom o sea no lo nombraban así una corneta y andaba todo el día yo con eso entonces en el barrio en la cuadra ya tenía a las pobres viejas hinchas con la corneta ya viene el cabro chico de la corneta ya después pasó a ser mira ahí viene el hueón de la corneta cabro métete la imagínate muy muy honda pati cofre y quedé por entonces me decían el cabro chico de la corneta y cuando empecé a actuar me puse acordándome de eso me puse corneta flores pero me llamaba Mauricio corneta flores y Carlos cuando me trae aquí a asado gigante le gustó el nombre me imagino pero dijo es muy largo pero pero es muy largo el nombre Mauricio corneta flores entonces en vez de cortar la corneta cortaron el Mauricio que es por corneta flores y estábamos para grabar lo recuerdo como si fuera hoy un 12 de agosto de 1987 la primera grabación que tuve yo para la gente nueva del humor de asado gigante y baja el gran productor de asado gigante Antonio Menchaca que bueno para la gente que no lo conoce era un productor que medía dos metros tremendo grande y era como el rey Midas de toda la producción o sea gigante entonces uno le tenía miedo porque él te inspiraba respeto si tú tú lo veías caminando por el pasillo y solo escuchabas en la marcha imperial la pati la pati se debe recordar de los tiempos de sábado gigante como era entonces llega y pregunta ¿quién es el corneta flores? y yo 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 bastante ordinario el nombre para la televisión y yo era flaco flaco pero flaco entonces como me vio así no se le ocurrió nada mejor me dice mira te vamos a poner otro nombre un corneta flores te va a llamar Rambo Flores y yo ahí como que saqué una fuerza interior y me atrevía a decirle no te paraste claro dije don Antonio me va a disculpar con todo respeto puede ser antes de que me pise puede ser que lo que va a escuchar será lo último que voy a hablar pero si no va a dejar que tenga mi nombre mi seudónimo corneta flores no me gusta eso de Rambo prefiero mi nombre personal Mauricio Flores como queráis pero aquí corneta no y ahí hasta ahí y ahí se enterró la corneta hasta ahí llegó y esa es la historia de por cual me llamaba así tiene desaparecía la corneta amiga Pati ya en el nombre nuestro amigo Mauricio pero quiero Pati y Mauro invitarlos a que recordemos momentos estelares aquí en Sábado Gigante ¿podría hablar con el gerente? lo siento señorita el señor gerente está muy ocupado en este momento y para que usted pueda conversar con él tiene que pedir cita con varios días de anticipación ay que lata ¿cómo lo podríamos hacer? claro que tratándose de una cosa así podríamos hacer una excepción ¿no? el señor gerente siempre me ha dicho que si se trata de una joven linda y distinguida como usted la haga pasar inmediatamente ¿de parte de quién le digo que lo vienen a ver? de su esposa ¿qué pasó? visita a la oveja a la oveja a la oveja hijo mío carne de mi carne sangre de mi sangre oiga bueno ¿es un hijo o una prieta? oye machucao esa es tu mamá esta es mi vida esa vos ah y no reclamaste con razón soy tan amargado oiga sin sin a lo mejor le cambiaron a la mamá la maternidad pues usted no es tan feo miren presidiarios empedernidos no les permito que se rían de mí porque ustedes no lo hacen nada de mal porque esto en vez de cárcel parece zoológico claro estamos esperando que llegara la foca pati te merecía la chucha de esa gente total te pasaste tantos recuerdos que bonito ¿no? muy lindo el recuerdo increíble equipo también le mandamos saludos a todos los familiares de los que ya no están y también a los que permanecen porque la cantidad de risa Daniel Viches ahí toda su compañía increíble tenemos mito o verdad señoras y señores prepárense porque queremos descubrir cosas de ustedes así es pati para ti el primer mito dígame mito o verdad pati fue enfermera o la enfermera a los 14 años mito o verdad señora patricia verdad que pasó con las monjitas nos fuimos de las monjitas al hospital es que me salí yo de la mi mamá me sacó de las monjitas porque ella era ya grande porque ahí se eran las pequeñas las medianas y las mayores yo ya estaba en las mayores entonces ya había que decidir yo también ya estaba bastante ya de internado pero la misma madrina mía esa que le dijo a mi mamá mira yo tengo soy amiga de una señora que tiene una clínica maternal la señora victoria ruso perfecto entonces que te parece si pati cuando salga de las monjas se queda en la clínica yo hablo con mi amiga y va a empezar a aprender cosas básicas de enfermería de guagua que estaba muchas guaguitas y claro listo mi mamá se entusiasmó yo también me gustó la idea pero también quedé interna en la clínica pero pati algo parece que cambió tu destino porque de hecho te transformaste en artista no en enfermera que pasó hablaste de una guagua tuviste una experiencia difícil con una guaguita ay que terrible que pasó me da cosa cuando me acuerdo que pasó no que pasó bueno que estaba al lado de la de la matrona siempre me decía la señora victoria ponte aquí pati para que tú vayas viendo como nacen los bebés y todo vas a empezar tú a bañarlo bueno doctora ya y tal bañar una guaguita dije yo no 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 es tan de tanta ciencia claro que patalea más que un pescado sí sí y viene la pongo el pañal yo y la doctora me pasa la guagua me voy a ir donde había que lavar bañarla claro y la tomo de aquí del cuellito sí y empiezo a bañarla pues como me había explicado la otra con una esponja por todos lados por supuesto y de repente la voy a dar como vueltecita para bañarle la espalda y no se me resbala la guagua de la guagua no no yo tanto y yo para que no se diera cuenta la doctora de mío y hasta que la agarré así así a la guaguita así como precostada así como cuando uno está y con la tomalla la secaba y de repente pegó el grito ahí yo creo que pensé que me morí y ahí que saliste de enfermería eso te marcó no no seguí bañando guagua y lo mal que fue eso yo pensé que la había estrujado afortunadamente no le pasó nada a la guaguita tú también trabajaste uno de tus primeras pegas fue en un hospital si yo llegué al consultorio número uno que está ahí en nataniel cox con copiapó todavía y luego de eso me trasladaron al hospital Paula Jaraquemá en aquel entonces el actual San Borja de Arán y doctor ¿de qué? yo estaba en el cardex yo veía las fichas de los pacientes luego pasé a la confección de fichas cuando llegaban y te daban todos los datos luego de eso estuve en el archivo del SOME de especialidades y en ese entonces cuando aparece un gran periodista de aquel entonces Osvaldo Muñoz Romero conocido como Racatán Racatán famoso Racatán y él llegó al pensionado él llegó al pensionado del Paula y yo en mi horario de colación lo iba a ver todos los días y le conversaba y un día le cuento que mi interés en ser artista que yo porque yo todo lo trabajaba de lunes a viernes como era administrativo porque el sábado y domingo hay que huer claro exacto y como era administrativo trabajaba claro de lunes a viernes pero los viernes y sábado en la noche yo salía a buscar las posibilidades de ser artista en diferentes locales ya tenías la vocación claro entonces todo eso se lo conté a Racatán y un día viene antes de lo dieron de alta entonces yo me voy a despedir de él y me dice oye cabro dame tu teléfono por si alguna vez y yo la verdad debo ser sincero que se lo di con bastante cesticismo claro que no iba a pasar nada y pasaron tres meses cuando me llama al consultorio y me dice que Carlos pero él está haciendo audición para el sábado gigante que él habló de mí que me vaya a presentar increíble las vueltas de la vida y tú dijiste Racatán 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 y así es como Mauro entonces se inicia una carrera artística pero estábamos en el hospital contigo como enfermera ¿qué pasó entonces amiga? porque ¿cuál fue el salto que ocurrió que comienza tu historia en el Bim Bam Boom? queremos presentarte la siguiente imagen mira la pelea dejó a Corista pegaste un salto del hospital al Bim Bam Boom y al poco tiempo fuiste noticia ¿cómo es así amiga? la primera farándula mucha pero es que yo no hice nada ¿cómo fue? ¿cómo fue Pat? totalmente se puede ser inocente como todas las que pagamos el piso cuando entramos a una revista ¿qué pasó? que no es nada la cosa muy sencilla con las otras chiquillas hay jerarquía ¿no? sí pues a mí me cortaban las tiras de los zapatos esas huinchitas me echaban cerveza en los maquillajes no es terrible la lucha Pati pero a ti te tocó reemplazar a Iris del Valle porque Iris se va enferma entiendo ¿no? y a ti te toca asumir el primer rol protagónico del Bim Bam Boom ¿y eso fue lo que la molestó? ¿cómo fue? Vanity Day me dice mira Pati me dice sabes que la Iris del Valle va a pedir un mes porque ahí cambian todos los meses revistas todos los meses una revista diferente entonces me dice la Iris se va a la casa me dice por un mes se va a a mejorarse ¿te gustaría ser la primera actriz acá en el Bim Bam Boom? ¿cómo le dije? aprenderte los libretos y tú eres la primera actriz tú vas a reemplazar a la Iris del Valle toma que chiste yo dije bueno yo dije bueno a mí me gusta a mí me gustaba mucho el humor pero yo fascinaba entre cortinas mirando a los actores cómicos ya pues Eugenio Rete Manolo González Sergio Feito todo eso me empezaron a ayudar y me metieron de primera actriz en el Bim Bam Boom bien bien estamos bien estuve todo el mes ¿ya? ¿hasta qué? ¿hasta qué? ¿hasta qué señora? llegó la señora Iris ¡ah! entonces yo hacía un papelito de niña joven que entraba a hacerle una pregunta a ella decía ¿qué vende señora? a los únicos le decían porque ella salía con un canasto como que andaba vendiendo tortillas entonces le digo yo ¿qué vende señora? y viene y me dice esto es lo que vendo mierda me dice me manda el canastazo por la cabeza ¡no! se salió de libreto y con la cortina abierta y el público ahí todo me manda el canastazo me dejó media hueona ¿cómo no? entonces digo yo uy esta señora ¿qué le pasó? y me sigue y me tiraba como patas así dale con el canasto el viejito este español que el el que decía tanto falta para la función tanto falta para la función la tomó la tomó así la le dijo no Iris ¿qué estás haciendo? y vino Manolo Eugenio Reyes y me retestó a salvarme y la función pero me salió tres y media amiguita tres y media y la función continuó tuvieron que cerrar las cortinas ¡no! y mandar el otro número que eran los cuatro duendes los cuatro duendes eran unos cantantes ¿qué te dijo tu mamá cuando te vio en la portada después de aquello? en la portada del diario La Tercera mi mamá me dijo supongo que te habrás defendido sí mamá fui a la casa y le ahogué la guagua le ahogué la guaguita no y ahí quedó la escoba con el bim bam boom después de tantos años y todo me llamó Baddy la iris no volvía si no me echaban a mí ¡uy! ¡qué malo! o echaba la pata y cofre yo no vuelvo al teatro ¿y quién ganó? si estás a buscar aquí yo no vuelvo ¿y ganó la iris? y Baddy me llamó a la oficina me dijo chao tu sobre full y hasta aquí llegamos ¡uy! ¡qué pena! y la iris siguió trabajando y yo me tuve que ir bueno pero no solo cosas negativas hubo en el bim bam boom sin duda hubo momentos muy especiales una relación con el público muchos fanáticos y esta fotografía entre aquellas mira cuéntenos ¿quién es este caballero que la acompaña tan galantemente? él fue mi marido patita durante 31 años ¿no? sí sí lo acompañé hasta que se fue le dio una trombosis él era músico y fue una cosa y fue una cosa tan bonita de encontrarnos nosotros que en realidad me da un poquito de pena cuando me acuesto me imagino que sí Pati cuando lo recuerdo porque en realidad fue un hombre muy bueno por mí quiero recordar si nos permites por supuesto el momento en que descubres Alejandro y cómo se inició esta relación que como bien nos dices duró tanto tiempo bueno resulta que yo no estaba trabajando en diferentes locales cuando de repente se abrió el Humoreski es decir estaba funcionando pero empezaron a darle más más estatus como artista y me hablaron para si yo entraba ahí entre bailando y haciendo skate y tuve un tempecito y después al al dueño a don Celí se le ocurrió poner una orquesta en vivo y ahí llegó Alejandro mira y bueno la primera un día llega me dice señorita quiero hablar con usted quiero mostrarle algo que yo me robé hace mucho tiempo atrás de un teatro en Viña que habíamos hecho unas actuaciones en Viña y me muestra una foto se había robado él esa foto y él había dicho esta mujer la tengo que conocer y es la mujer que voy a elegir para Pate perdón tranquila Pate por favor para que esté conmigo y total después él se enfermó le dio una trombosis quedó mudo lo cuidé durante seis años que fue cuando murió en el 2007 pero yo siempre al lado del cuidándolo siempre trabajaba en el morandé y me iba con miedo porque él quedaba dejaba una señora que lo cuidara pero la señora se iba ante las doce y después que llegaba yo de de la función de morandé miedo de que se hubiese caído de la cama o que se ha pasado algo era algo espantoso y no me podía comunicar yo al final ya después de a los tres años más o menos empecé a a comunicarme con él a entenderle lo que quería si tenía quería comer había que cambiar el español no fue algo algo muy me tocó vivir sin duda me tocó vivir algo bien bien duro bien no se llama sacrificado y con mucho dolor porque yo no me imaginé nunca que yo pensaba que yo me iba a ir primero porque él era dos o tres años menor que yo pero Dios no lo hizo así sin duda la historia con Alejandro tiene este momento tan complejo tan difícil y te agradecemos la sinceridad y nos apena que te acongoje tanto pero queríamos recordar porque entiendo que Alejandro fue una persona muy especial en todo contigo este gesto de robarse el letrero que tenía tu fotografía decirte que tú ibas a ser la mujer que él había escogido para siempre pero no fue fácil conquistarte entiendo que tú le diste varias evasivas y que incluso todo esto comenzó a funcionar cuando él conquistó primero a tu mamá ¿cómo así Pati? sí ¿cómo así? yo no en realidad yo no quería no quería que supiera ni dónde vivía porque yo dije que te va a hacer un pololeo así nomás un tachangón no con tanto compromiso porque yo en realidad soy bien esquiva en el asunto de de pololeo de era así era mi manera de ser me preocupaba más de la de la pega de que todo me saliera bien estudiar para ver posibilidades mejores aprenderme temas nuevos para seguir así que el pololeo para mí era secundario secundario así que me llegaba me venía a dejar en la casa y yo le decía en la avenida la florida hasta aquí no más le decía y un día salgo con mi niño yo con mi hijo a comprarle zapatos nos fuimos al centro los dos y cuando vuelvo veo a Alejandro sentado aquí conversando con mi mamá como que la había conocido toda la vida más rápido que flash y cómo y el tronco con mi niño casi tiene pero ¿quién es mamá? me conocí no sé y ya vivo vivo con mi mamá con mi mamá ay que lindo bueno ahí ya yo dije bueno este hombre me quiere y seguimos pololeando seguimos juntos hasta cuando Dios lo llame sin duda que sí una historia preciosa y ahí que interesante el rol de cómplice de tu mamá la familia es tan importante y nosotros queremos seguir descubriendo tu recorrido Pati y también tus amores tus afectos vamos a volver con una sorpresa muy especial para ti dentro de los próximos minutos se llega a tu familia acá sigamos de largo vamos y regresamos en esta noche el 13 gracias hermosa ya son miles los que disfrutan de la tendencia mundial del podcast a través de emisorpodcasting.com la plataforma de podcast de Chile al mundo un medio gratuito diseñado para tus oídos emisor podcasting la compañía del sonido mauricio flores un gran amigo que nos acompaña acá junto a su nueva novia Pati Cofre que es una relación muy larga yo sabía yo sabía que había algo ahí es casi como tu familia ya mauro o no Pati si para mi es como un familiar el mauricio flores estoy muy agradecida de las mejores revistas que he hecho yo han sido las que hice con mauro sobre todo esa cuando me hizo claro que me pone cada personaje les voy a contar un día sin avisarme me dijo vamos a hacer donde tú vayas en la zorra del despierta oye podríamos decir que mauricio flores como la corneta muchas veces contigo pero tenemos una familia que te adora y no es como la corneta es maravillosa mira patita te queremos decir que te queremos mucho que eres el pilar fundamental de esta familia que eres una gran mujer que ha sabido salir adelante solita logrando todo lo que tienes dando un ejemplo para nosotras acá con la constanza de que las mujeres si podemos salir adelante te queremos mucho y tú ya sabes que tú puedes contar conmigo para lo que tú quieras hola abuelita te mando un saludo de acá del trabajo recuerda que te amo y te lo mismo mucho eres la mejor abuelita del mundo que un paseo hola abuelita te mando un saludo te quiero mucho nos vemos en este día mamá bueno nada pues decirte que eres lo más importante en mi vida y que te doy las gracias siempre y tú lo sabes muy bien por todo lo que nos has dado y lo que me has dado a mí sola siempre no somos muy buenas para las cámaras nosotros pero nos tocó acá así que un beso mamá te quiero mucho cuídate y gracias tu hijo tu nuera tus nietos pati ahí saludándote abuelita no olvides que eres vacante dicen linda familia armaste pati gracias gracias te pasa en realidad es bien emocionante esto ustedes me trajeron para puro llorar para decir la llorona no veíamos a tus nietos a tu hijo a tu nuera son maravillosos todos muy agradecidos con palabras muy sentidas para ti ¿qué les pasa a ellos cuando ven que su abuela de 81 años sigue trabajando como trabajas tú pati porque no es menor tienes 81 años y estás siempre al pie del cañón siempre dispuesta ¿qué les pasa a ellos a tu familia con esto? en realidad de mis nietecitos yo puedo decir que ellos me dicen que son mis admiradores número uno me admiran mi nietecita me ayuda en un tiempo yo trabajaba no tenía quien me ayudara con la super chucha que tengo que ponerme vestuario pelucas todo eso ella me acompañaba me ayudaba a vestirme pero feliz y contenta y mi nieto igual mi nieto maravillado de lo que hago yo que inclusive de repente yo he roto muchas fotos de esas de bikini con plumas con todo porque ellos cuando yo no esté mire mi abuelita salía casi a foto pelada me da vergüenza deberías enmarcar las pati están tan lindas te quiero hacer una pregunta que tal vez muchos sabemos la respuesta pero es importante por la contingencia ¿por qué sigues trabajando a tus 81 años de vida? mi niña preciosa si yo no vuelvo a trabajar me voy a morir porque los aplausos de mi público es como un alimento para mí la juventud que me admira es como que me da más valor más fuerza y teniendo un puntal tan grande como Mauricio Flores a mi lado y teniendo a Morandé con compañía a don Quique a la Inita a don Alfonso López que me ayudan me apoyan y todavía todavía el Quique que es un gran hombre yo lo quiero mucho tiene un corazón enorme el darme trabajo todavía así con mis falencias que puedo tener que estuve con mi rodilla muy mal y bueno yo tenía la pata chueca pero eso no es nada la viera ya uno todo a cargar de la espalda disculpa disculpa que interrumpan pero lo que dice ella de la rodilla me tocó hacer una gira de verano en la cual andaba con su rodilla mala pero yo disponía de dos personas que la subían en brazos al escenario como una diva del espectáculo una diva la subían al escenario y la bajaban del escenario pero obvio es mi vida personal total y yo quiero decirte que creo que para todos eres un ejemplo eres digna de admiración y sin duda que debes inspirar a muchas personas por tu talento y por tus ganas de seguir aportando tenemos porque tengo que decirlo Pati no eres la única mujer en la vida de Mauricio Flores no hay muchas lo siento no eres la única y una llega a decirle un par de cositas al caballero no no Mauricio es cierto que estuviste fuera de tu casa seis meses por una entrevista que diste adentro de un jacuzzi oh da la cara oh es que la patita no digas nada no digas nada por qué porque tenemos la evidencia que era de raza que era de raza era un crez raja desgenerado desgenerado mira mira aquí está ahora entonces me invito por supuesto te invito a que a ver yo te llego oh 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 yo es que yo nunca me he metido en una cosa así no y vos dije que no oh ahhh brrr esto parece terapia me maquillaron para que sepan todo me maquillaron con manjar porque yo vengo de rellena y díaz yo no no era el que tenía no viste como no te van a mandar con la estupenda Ale Díaz exactamente que es parte de mi elenco junto con con Paty con quien próximamente tenemos un espectáculo ya vamos a hablar de eso ok pero que que no ella lo dijo como broma porque no ustedes conocen además mi señora no se iba a enojar por algo así que está completamente consensuado y si se enoja la cepiola y te retan la casa sin duda un momento muy especial que estamos compartiendo junto a Mauricio y Paty pero vamos a regresar porque vienen otras personalidades viene Belén a hablar contigo Belén Mora si viene Belén Mora dentro de los próximos segundos aquí en Sigamos de Largo continuamos que miedo que va a decir ay 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 seguimos riendo de buenas ganas seguimos viviendo Sigamos de Largo del Canal 13 queremos agradecerle a todos ustedes que nos acompañan que entienden que nuestro tono y nuestras ganas es entregarles un poquito de cariño y de buen ánimo pero en ese mismo sentido llega hasta acá una mujer muy especial Belén Mora que quiere decirte algo muy especial a ti Paty Goffrey Hola Paty querida su a Paty como le digo yo para mí eres un referente fuiste de las primeras vedettes de Chile eres maravillosa eres una persona siempre dispuesta a conversar dispuesta a entregar consejos eres muy dulce muy tierna muy distinta al personaje que la mayoría de la gente conoce y nada te mando un abrazo te admiro profundamente espero algún día llegar a ser como tú y vaya a pasar agosto como siempre te digo y vaya a pasar septiembre porque ya trascendiste ya eres inmortal y estás en la memoria y en el corazón de todos los chilenos mira oye gracias Patita ¿qué sientes cuando la Belén te dice espero llegar a ser como tú y eres referente para otras comediantes que me me incluyo también? bueno en realidad te digo que la Belén para mí es una promesa del humor yo inclusive le dije varias veces tú tienes que ir al festival de Viña tú tienes que estar en ese escenario porque es una chica que tiene mucha 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 vena artística es muy creativa los personajes yo le admiro todos los personajes que a esto yo la admiro mucho yo encuentro que va a ser una gran comediante una gran actriz sin duda ella puede estar en una obra como puede estar trabajando sola como puede estar en grupo encuentro que tiene mucho mucho don de humor y la comedia va a salvar el mundo sin duda y en ese propósito está Mauricio Flores que no solo hoy día es comediante sino que también estás armando una plataforma cuéntanos de qué se trata esto lo que pasa es que en esta en esta reinvención uno siente la necesidad de tal como decía la Pati de actuar de recibir el aplauso de la gente y como no hemos podido subirnos a un escenario mi última actuación fue en febrero de este año una vez le escuché a mi abuelo de que en tiempos de crisis en qué lugar te quería ir a parar en el lado de los que lloran o los que salen a vender pañuelos y creo que lo importante es reinventarse salir adelante y es por eso que me junté con recluté a gente con mucha experiencia en televisión para hacer esta plataforma digital que se llama que tal.cl que tal obviamente porque hoy en día la publicidad los nombres son los que te pueden pegar y se asocian con uno tú sabes inmediatamente que si es una plataforma de humor y se llama que tal.cl es de Mauricio Flores o del muñeco a ver para yo entro a la plataforma que tal.cl y ahí tú tienes acceso a mucho contenido de humor gratis como pagado oye pero tenemos un adelanto y tenemos un adelanto del primer show que viene y que es con mi diva Patti Cofré ya estamos preparando un espectáculo para que rían en sus casas junto a Mauricio Flores ¿qué tal? Patti Cofré ¡papá! ¡papá! ¡para la p***! y Ale Díaz próximamente por ¿qué tal? punto CL ¿qué tal? ¿pronto? ¿pronto? ¿cuándo? ¿cómo? yo quiero estar yo quiero me ponerme el espectáculo se llama Me lame el origen ¡ay qué lindo! ¿ustedes se acuerdan que aquí en este canal por ejemplo en segmentos del Venga Conmigo y en otros programas a los gigantes se buscaban a familiares que no se habían visto por mucho tiempo bueno este es el caso de un programa que se llama Se busca animado por Ale Díaz donde reciben la solicitud del muñeco Melame que anda buscando a su mamá y la producción del programa consigue ubicarla y resulta ser Pati así que imagínense la relación la relación del muñeco con el como se llama con su madre y esto va a tener estreno el día sábado 5 de septiembre a las 21 horas perfecto entonces usted se mete a que tal punto CL y puede comprar ahí mismo no tiene que pasar por ninguna etiquetera más que por que tal punto CL accede al espectáculo espectáculo que tiene usted compra le llega a su correo un link y ahí puede acceder a verlo con toda la familia durante 24 horas pero que sigue después ese es el estreno el día 5 pero sigue después la plataforma si no llegaste a las 9 podéis verlo a las 10 a las 11 y comprarlo nuevamente pasada 24 horas sigue arriba en la plataforma ya lo saben entonces que tal punto CL para que puedan conectarse con Pati con Mauricio y todo su elenco queremos también recordarles que a propósito de que están volviendo a funcionar algunas cosas vuelve también contra viento y marea en su cuarta temporada y si tú tienes urgencia por casarse y quieres encontrar un aliado como Francisco Saavedra ya lo sabes puedes inscribirte rápidamente en 13.cl slash novios o envía un mail a matrimonios arroba 13.cl contando tu historia queremos agradecerle es matrimonios arroba 13.cl y 13.cl y que tal punto CL con todas las medidas de seguridad para que ustedes no tengan ninguna complicación queremos agradecerle a Pati que es una diva te queremos a este monstruo que está muy buen oye éxito Pati eres la diva de Chile muchas gracias por compartir con nosotros Mauricio eres Iván Valenzuela ella lo sabe toda la gente sábado 5 de septiembre 21 horas me lame el origen por que tal punto CL gracias cuídense los queremos gracias Pati muy buenas noches que descansen nos vemos en bienvenidos gracias me lame el origen ya sabes uno para ti gracias 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 gracias